En el marco de la socialización sobre la reubicación de las iguanas, o comúnmente conocido como vacasos, Jaime Reyes, concejal del Cantón y presidente de la Comisión de Servicios Públicos y Ambientales, informa sobre el proceso que se está desarrollando para trasladar a estas especies a su hábitat natural. Dado el caso de que se da una proliferación en el Parque Central de Catamayo, estos animalitos han sido traídos acá, bueno, una persona muy amablemente por salvar uno de la calle en el Parque del Arbolito trajo para acá uno de estas especies y otra persona trajo otra en definitiva y a la actualidad existen alrededor de 26, ya aquí hemos hecho un pequeño sondeo y no están en su hábitat natural, estos animalitos pertenecen al río, pertenecen al lugar como es el Boquerón, entonces nosotros como autoridades, antes de tomar la decisión, porque en todo caso se ha convertido en un atractivo aquí en el parque, pero también así como atrae, también está causando algunos perjuicios que la gente quizás no lo conoce, pero queremos contarle, las especies, los árboles, las plantas, la flora que existe acá está siendo devorada por estos animalitos porque buscan qué comer, la gente no le trae alimentos, viene más bien a admirarlos, pero no les trae alimentos, entonces ellos buscan cómo alimentarse y están destruyendo, secándose algunos árboles del Parque Central de Catamayo, otros pues definitivamente han muerto, entonces nosotros tenemos que pensar muy bien en el asunto, hemos conversado y socializado con la comunidad, con los turistas, que algunos lo ven interesante, pero ya al hablar con los grupos ecológicos, ellos manifiestan que este no es su hábitat natural. Como GAT municipal, ya se inició la labor de reubicación de estas especies, trasladándolas al Centro Recreacional Víctor Manuel Palacio, conocido como el Boquerón, en donde cuentan con un sitio adecuado para vivir. Como la Comisión de Asuntos Públicos y Ambientales, con el Departamento de Gestión Ambiental, de Comisaría, a llevar paulatinamente a estos animalitos a su hábitat natural, que si la gente nos observa que nosotros estamos en este trabajo, no es que los estamos maltratando ni que vamos a hacer algo con ellos, lo que estamos es logrando que sean devueltos a donde ellos son, a donde pertenecen, al río Boquerón, así que ese entorno es el de ellos, allí han habitado por muchos años, ustedes conocen, y queremos hacer esto paulatinamente. En definitiva, que los pacazos, estas iguanas, que son descendientes de iguanas, pues puedan ser regresadas a su hábitat natural, es lo que nosotros aspiramos a hacer en estos días. Quien ama construye, no destruye. Abogado Armando Figueroa Gurto, alcalde del Cantón Catamayo. Administración 2019-2023.